Y bueno, pues este fue el tercer, cuarto tema de el día de hoy, y ahora sí, redoble de tambores, este, vamos con el último tema del en vivo del día de hoy, donde vamos a estar hablando largo y tendido de cierta mexicana que vive la India. Pues resulta que, para no hacer esta introducción más larga, esta chica, ay, no sé, no sé qué está pasando con ella, de verdad que no lo sé, bueno, lo puedo imaginar. Resulta que ya sabemos que está preparando un viaje a México, de verdad se va a separar, o es solo para generar más vistas, saludos desde Argentina. Masai dejó de ser musulmana, pero mantiene su vestimenta sobria. Ah, yo pensé, ¿y se divorció también? Este, ¿cuál será el último tema? No tenemos ni idea. Y este, ¿qué hubo en vivo de quién? Pero, este, dice, los niños no tienen opción, tienen que ser musulmanos, sí, o sí, sí, en general, no se divorció, ¿qué hizo live? No, les digamos, me parece muy tonta. Pues, bueno, no sé, en estos últimos días no he visto ningún live de ella, lo único que vi es como los últimos tres o cuatro videos donde sales ella y su esposo, pero ya venía, o sea, ya venía, es una tendencia que ya venía desde hace bastantes, bastantes meses, y esto sucedió desde que, pues, él dejó de salir en sus blogs. Ella dice que es porque está trabajando y ya no es el gran inversor de criptomonedas, o creo que sí, pero nada más lo tiene de hobby, este, y ahora es socio del dueño del club de golf, una cosa así, la verdad es que no sé, pero, bueno, el punto es de que él ya trabajó por su lado, ella hace sus cosas, y desde que eso sucedió, pues, se ha visto como una separación, ¿no? En los últimos videos de los últimos meses me he estado percatando que el lenguaje corporal de él es cansado. Yo no sé si tienen problemas realmente o es puro show, como algunas dicen, pero lo que sí se ve es que él está cansado de la cámara, o sea, se ve cansado, es que no hay otra palabra, simple y sencillamente el hecho de que tu esposa todo el día esté con la cámara así debe de ser cansado, todo debe de ser desgastante, y esto, pues, no ha sido ni seis meses, ni un año, ni dos años, han sido varios años que ha sucedido esto, han sido varios años que, pues, ella simple y sencillamente no suelta la cámara, y parte del problema es que cuando tú haces videoblogs, y esto se los digo por experiencia, en algún momento dije, este, no hacer videoblogs como tal de mi vida, porque como siempre les he dicho, mi vida, mi día a día es privado, pero al final, por ejemplo, el año pasado, que estaba lo de la Copa del Mundo, este, fuimos a un evento y dije, ay, este evento está padre, lo voy a grabar, soy malísima, soy malísima, porque para hacer un videoblog completo de unos 10, 15 minutos, tienes que grabar mínimo unas 3 o 4 horas del evento, o del lugar, o de cómo llegas, y esto, y, por ejemplo, a mí se me olvidaba grabar esa parte, o me daba flojera, es, estoy disfrutando el momento, y no voy a sacar una cámara, ¿saben? y aparte no puedo incomodar a mis amigos, no quiero incomodar a la gente, y ese tipo de cosas, entonces, me di cuenta que hacer videoblogs es complicado, y es mucha grabación, o sea, tienes que grabar todo el día, para sacar unos cuantos clips de 10, 15 minutos, entonces, eso debe ser pesado, tanto para ella, como para la familia, de que todo el día esté con la cámara, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la situación, en la cual se ha visto una presunta ruptura, en la cual él, su lenguaje corporal, es molesto, pero yo, por ejemplo, en ese momento, que estaba diciendo de, este, él está, no está enojado, dice que no me va a extrañar, porque va a ir, porque me voy a ir a México, y él así como, vete, 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 pero lo sentí más como, no me grabes, ¿saben? Esa fue la percepción que a mí me dio de, de ese video, no sé si alguna de ustedes lo vio, y un, un video antes, o un video después de ese, eh, hizo su vlog todo normal, y, no sé, fueron como tres, eh, como dos minutos de su esposo y su familia, y cortó el vlog, y se vio cortado, o sea, se vio como que, no sé, presuntamente, mi, mi sentir es que él ya no quiere que grabe a la familia, y, este, esto sí podría ser una ruptura, porque varias, pero varias parejas de video vlogs, que se han terminado divorciando, la razón es esa, la razón son los video vlogs, que, pues, al final de cuentas, toda tu vida está expuesta, y todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Y aparte, el hecho de que se metan con los niños, entonces, no sé, si solo es mi percepción, si ustedes también han notado eso, o qué es lo que han notado ustedes en estos últimos vlogs, donde ha salido él, a ver, déjenme ver por acá. Eh, dice, que, esa criptomoneda se ve tan añejo, como que, no se baña, ella se ve demacrada, sí, ella, ella también se ve cansada, sí. Eh, añejo con el tequila de Jalisco. El último video dijo, vinieron los niños al café, muy molesta. Ah, sí, sí, fue ese video, en donde los niños ponen el café. Eh, sí, está cansado, pero se aguanta, si no, no comen. Es que, bueno, bueno, ahorita, este, eh, pero, ¿cómo dirán? El señor no trabaja, si no es por ella, ¿cómo harían? Eh, ya dije mi cuota, pero yo la vi muy demacrada, muy aveje, muy demacrada, muy avejentado. Eh, ella se llenó de hijos para atraparlo y ahora está cansada. Pues es que debe ser muy cansado tener tres hijos, o sea, eh, yo siento que se le alborotó la hormona cuando contactó al exnovio. O sea, se ve demacrada porque no come, obvio, por no engordar. Eh, pero si eso le molesta, sencillo, que se ponga a trabajar, porque si ella es quien mantiene y, pues, hace su luchita y ella no es santa de mi deducción. Sí, por el otro lado, tiene totalmente razón Otilia, que, este, mi, mi percepción también es eso. Ella lo intenta, de verdad que lo intenta. O sea, eh, saca un blog por aquí, eh, yo sé que, que hemos hablado mucho de esos emprendimientos y que mañana se va a hacer millonaria y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas yo sí veo una mujer que lo está intentando, que al menos lo está intentando y que, pues sí, la, de la mayor parte, este, ya no gana lo que ganaba antes, pero, no sé, mil, mil quinientos dólares que le da el canal, pues son muy buenos para vivir en la India. O sea, tampoco es malo, ¿no? Entonces, ella sí lo sigue intentando y él, es que yo no sé si realmente está trabajando o no. Eso es como factor determinante para saber qué es lo que está pasando, porque si realmente está trabajando, igual, por eso es que él tiene esa actitud. Y si no está trabajando, también puede ser que ya simple y sencillamente no quiere esto, pero si no está trabajando, pues, ¿qué más vas a hacer, no? Eh, me pregunto quién realmente se ocupa de los niños, pues, la suegra, ¿quién más? Sí, cansada, sí somos una madre responsable, ella no se ocupa de los niños, bueno, también. Yo siento compasión, yo también, muchas veces he sentido mucha compasión por ella y he sentido feo la situación en la que está. Al final, la situación en la que está es por ella y por sus decisiones, pero sí hay cosas que digo, pobre, o sea, pobre, no me gustaría estar en sus zapatos. Este, ¿ya dejaron su like? ¿Dónde están los likes? A ver, cuéntenme. Este, tiene que intentarle, es un medio de comer y generar dinero, pero no es el único medio, o sea, al final de cuentas puede haber muchos medios, este, y puede intentarlo por otros lados. Oh, a lo mejor ya tiene la tercera esposa, no lo sé, no lo sé, pero lo que yo sí percibí es que él está cansado, él está cansado, no sé si de ella, no sé si de los niños, no sé si de ella y los niños, no sé si de los blogs, no sé si de todo, no lo sé, pero él se ve fastidiado, simple y sencillamente. Este, es un círculo vicioso del cual no se sabe salir, sí, sí, es complicado, es lo que les digo, es complicado, y por ejemplo, no es como que estamos en México y ella dice, pues ya me cansaste, ya me tienes harta, este, me divorcio y ya, ¿cómo saca a los niños del país? O sea, no, no puedes viajar, un par de vacaciones a México con los niños, o sea, no sé, este, no sé, a lo mejor es por eso que él no quiere venir, porque si él viene, tendrían que venir los niños y en una de esas aquí en México ella dice, ya no me regreso, no lo sabemos presuntamente, ¿no? Dice, está rara, no saben ni lo que quieren, le molestan los niños, las malas lenguas, dicen, esposo, lo que pasa es que el hombre es muy flojo, se le nota lenguas, bueno, eso sí, a kilómetros, esposo, ah, ¿cómo así? Exacto, pobre, porque eso de traer esa bronca a cuestas, o sea, mantener es pesado, y ella es la que está contra marea, no son mexicanos, sí, son mexicanos, pero ¿cómo lo saca? ¿cómo lo saca del país? Pues, este, pues tan sencillo que agarra sus trajes breves y se retache para Guanajara, pero no, ella quiere decir al mundo entero que está en la India, jajaja, pero mi casa está, bueno, este, bueno, pero los hijos sí, sí están registrados a nombre de él, entonces, ¿cómo lo saca de la India? O sea, al final de cuentas, sí, no terminó la casa, no compró el carro, nada avanza, este, ¿qué va a ser el socio del dueño del club de golf? Solo puede estar limpiando, este, no sé, la verdad es que no lo sé, pero también, o sea, si, si lo vemos de su, desde su perspectiva, pues una cosa es que también, quieras que no, la religión, el yap y toda esta situación, pues es una carga, la verdad es que es una carga de la religión. Por el otro lado, tiene tres hijos que, ¿cómo lo saca de la India? O sea, este, está el otro caso de esta maya, ¿cómo le costó sacar a los hijos de la India? Y tuvo que hacer un desastre para poderlo sacar, bueno, malo, lo que sea, este, te cae bien, no te cae mal, como dice Otilia, pero al final de cuentas, este, sufrió y batalló mucho para sacar a sus hijos de la India porque ella ya no quería estar ahí. Entonces, aquí con esta chica, pues una, la carga pesada de, de la religión, eso es pesado. Otra, ¿cómo sacas a tus hijos? Y una vez que ya sacaste, que ya dejaste la religión, que ya sacaste a tus hijos, ¿ahora qué haces en México? O sea, este, pues me imagino que vivir con el papá, ¿qué más, no? Pero, este, pero ¿qué haces? O sea, sí, sí es complicado. Y, y por mucho que ella diga, no, 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 no lo hago porque no quiero, ah, no sé, no, no estoy tan segura que sea eso. Eh, dice, creo que él no le va a dejar sacar a los niños, no, 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 no la va a dejar. O sea, no la va a dejar, no la deja ni, no, no viene de ocasiones con ella, o sea. Eh, con la plata de las cirugías hubiera comprado los boletos para los hijos, pero ella quiere venirse sola. Es que no estoy muy segura porque ya van dos viajes donde viene ella sola sin la familia. A ver, el que quiere puede y cada que va a hacer un viaje empieza a vender cosas, empieza a hacer cosas, porque al final de cuentas es muy movida. ¿Ustedes creen que realmente no puede salir en un video llorando y pidiendo dinero para los boletos de sus hijos y que sus seguidoras no le van a dar? O sea, realmente, sí, sí, no creo que el tema sea dinero. Estoy casi segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y creo que no es tema de dinero. Creo que es más bien que él no le permite traerse a los niños de vacaciones porque él no quiere venir, y si él no quiere venir, pues no van a venir los niños, ¿no? Presuntamente. Eh, pero ya no les da importancia a los niños. Lo malo que español ni inglés les enseña bien y para acabarla ni escuela ni educación. Ay, pobres niños, sí, no. Hola, sé que me toca un en vivo, pobre mujer. Así, eh, así da comparación. La veo últimamente muy infeliz, sin brillo, como que ya no sabe qué decir, o grabar sí. A mí también me parece eso. Y creo que, eh, el esposo ya no le permite grabar a los niños, porque no creo que sea decisión de ella. No es imposible cuando tú te decides hacerlo totalmente, totalmente, y es lo que les digo, cada que quiere venir a México, o sea, triplica los costos de, de, de las artesanías hechas a mano en la India, pero lo logra. O sea, al final de cuentas, de, de una cosa o como sea, lo logra. Entonces, ah, no sé. Eh, los niños me dan mucha pena por dos, pero la otra mexicana en la India se ha venido varias veces con los dos niños y el esposo. Ya hicieron casa en México. Exacto, a eso es a lo que me refiero. Eh, si quisieran, lo harían, ¿saben? Eh, puede pedir ayuda a la embajada mexicana. Es que no sé. Eh, y será que quiere sacar a su hijo o a lo mejor la benefician y se ocupa de ellos. Es que es un cambio de vida, es un cambio de vida totalmente, pues sería, ven, venirse del otro lado del mundo y todas las cosas cambiarían. Es más fácil no hacer nada, claro, pero no sé. Este, el hombre no la deja salir con sus hijos. A mí también me, no sé por qué tengo esa percepción. Este, exacto, el que quiere puede, lo que pasa es que no quiere traer a su gente. Creo que no quiere, se ve, eh, que vea otra vida. Así de sencillo. Viene a tomar energía sola y se, y quiere respirar como soltera. O como dices, no traerse a los niños. Eh, es una madre muy distante. ¿Por qué? Porque son sus pases de salida. Pues sí. Pues sí, pero, es que quién sabe. Hoy invierte más en ella que su hija. Ocupa arreglo de los dientes. Pobre niña, cada vez más salidos sus dientes, sí. Eh, se percibe ese hombre fastidiado de ella. Pobre mujer, un alto precio por detrás de él. Eh, está encerrada en sus mentiras. Yo también creo que es eso, que está encerrada en sus mentiras. Y cuando te pasa eso, pues para empezar tienes que aceptar todas las mentiras, pero es una imagen. Es una imagen que les vendiste a tus seguidores. Pero, eh, no sé, no sé. Es que él no puede salir de la India porque debe alimentos a sus hijas mayores. Lo arrestan en el aeropuerto. Ay, no sé. Ay, me encanta, eh, me encanta el cambio que ha pegado Natalia, la tina loca en India, se le ve radiante y de nuevo ilusionada con su marido después de una racha rara que tuvieron. A esos bloggers que tanto exponen su vida diaria, al final se les nota mucho cuando las cosas se tuercen. Es que es muy fácil. Es que, pues, si expones toda tu vida, por mucho que salgas, o sea, no sé. Eh, por ejemplo, esa mala racha que tuvo la tina loca en India, solo en el departamento. Es, estás llorando y luego sales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No sé qué. Por mucho que lo quieras esconderse nota. O sea, se nota. Por ejemplo, les contaba cuando pasó lo del juicio de Amber Heard y de Johnny Depp. Yo estaba cansadísima. De verdad, ya no podía más. Ya, o sea, ese juicio fue muy, muy pesado. Fueron seis semanas de contenido diario que de verdad, y en ese tiempo no hacía en vivo, solamente hacía videos editados. O sea, sí, hubo un momento, bueno, ya para ese entonces mi esposo me ayudaba a, a, a editar, pero sí hubo un momento en el que yo ya no podía más, y me lo notaron. O sea, yo no expongo mi vida, y ustedes me lo notaron, y me decían, Guita, te ves muy cansada. Guita, te ves mal. Y yo, pues sí, tengo seis semanas haciendo videos diarios. Y a veces hacía hasta dos o tres videos porque, este, había mucha información. Es más, los fines de semana sacaba dos o tres videos. Entonces, más el trabajo. Entonces, sí, fue muy pesado. Y luego, luego me lo notaron. O sea, hago este contenido y luego, luego me lo notaron. Imagínense, este, viendo videoblogs. Lo notas. O sea, lo notas. Este, dice, hola, hola, hola. Sus padres no veo que sus padres no ven lo que nosotros vemos, que su hija está mal. Creo que no, creo que más bien no la consumen. Porque si la consumieran, se darían cuenta. Hola, hola, Guito, el primer ramo de este canal. Sí, la verdad es que, este, en ese tiempo me estaba ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque yo ya no podía. O sea, yo ya no podía y era de, ayúdame. Y sí, o sea, al final de cuentas, sí. Hola, ¿de qué están hablando? De una chica mexicana que vive en la India. Qué lindo tu marido ayudando. Ah, nosotras las chismosas. Sí, la verdad es que sí. Este, de hecho, me ayuda mucho. O sea, no lo menciono y no hablo mucho, pero por ejemplo, todo el tema de las luces, este, la cámara que está enfocada, todo este tipo de cosas siempre me ayuda. O sea, siempre me ayuda mucho. Este, o por ejemplo, no sé, a veces hubo algo y me dice, no, estás desenfocada. Está muy arriba, muy abajo, no sé qué. Y yo no le doy importancia a eso. La verdad es que, de hecho, cuando me editaba los videos, teníamos, este, como fricciones porque yo es corto, pego y ya, como quede, ¿no? Y él, no. Tiene que estar el segundo exacto donde terminas la palabra y luego arrastras la lengua y no lo haces bien. Mejora tu dicción. Y así que al final esos videos me quedaban mejor y gracias a que me ayudaba a editar, los videos tuvieron mejor calidad y se empezó a notar por lo mismo, porque había otra persona viéndolos y todo lo que yo ya estaba viciada o no me daba cuenta, pues se lo veía. A veces era así de, ay, te odio, ¿no? Este, pero tenía razón. O sea, pues era por mejorar, ¿no? Este, dicen, ah, y de la chonel, muchas gracias, don Guito. Eh, Guita, ¿se le puede enviar algo a usted? Quiero enviarle cafecito a Tico. ¡Ay, qué rico! Este, no sé, tendría que revisar cómo me lo pudieras enviar, porque, ay, no sé, no sé cómo lo pudieras enviar desde allá y aparte es complicado, pero, ay, cafecito se aceptó, de verdad que sí. Este, tu Guito no es chonel como el de otras, es un chanelazo de marido. Este, sus hijos no son propiedad de ella, no los quiere, no entiendo por qué dice mi amiguita, mi abuelita, como si fuese una niña.